¿Qué es Matías de Hace Muchísimo Tiempo? Lo conozco a Matías de Hace Muchísimo Tiempo, es un joven muy capaz, con muchas ganas, con mucha fuerza también y siempre ha puesto muchísimo empeño en su trabajo, así que bueno, acompañándolo luego de esta decisión que ha adoptado las cámaras y ha pedido del propio Consejo Deliberante de la localidad del Bordo, que es de intervenir en el municipio, me parece que Matías Hace Nato es la persona adecuada, es un hombre de diálogos, de consenso, una persona muy respetuosa que me parece, y Dios quiera, que esté a la altura de las circunstancias. Senadora, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de la intervención, los principales puntos a resolver en este tiempo que va a durar? Bueno, la intervención va a ser muy cortita, tenemos elecciones ya, así que bueno, yo creo que el interventor fundamentalmente lo que va a ver, cuál es la situación del municipio, todos conocen cuál ha sido la razón, digamos, de la intervención, y bueno, va a ser un interregno donde se pondrá orden en aquellos lugares donde haya que ordenar y se continuará aquellas cosas que se hayan hecho bien y que se deban continuar. ¿No corre peligro la investigación de la causa penal y ninguna de las cosas denunciadas por los concejales? Por supuesto que no, yo creo que acá, y le agradezco muchísimo la pregunta, yo creo que hay que distinguir dos cosas, una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad administrativa o la responsabilidad penal. El interventor se va a hacer cargo de las cuestiones administrativas, todo lo que es las cuestiones penales, si los concejales han hecho denuncias, que conozco que las han realizado, eso corre por cuerda separada, y el interventor en esto no tiene nada que ver, ni puede tampoco meterse, así que si hay cuestiones penales que resolver, será el fiscal el que realizará esto. La última, una reflexión como mujer cuando vio la foto. Mire, yo no sé si se usa, si se estila, no se estila, si es delito o no es delito, yo sí creo que los ciudadanos no esperamos ese tipo de conductas de un intendente. Matías Posadas, ¿qué significa para el gobierno de Juan Manuel Ortubey tener que intervenir en este municipio? No, bueno, se llega a una resolución que lógicamente nunca es la ideal, pero creo que era necesario, me parece que en esto el gobernador, bueno, esperaba los tiempos suficientes para buscar resoluciones, primero en el ámbito legislativo municipal, esto no fue posible y bueno, se tomó esta decisión. Para el partido, que pone a alguien importante de su seno para llevar a cabo esta función. Sí, no, bueno, sin duda que es también importante que un dirigente como Matías Senato asume esta responsabilidad, es un enorme desafío, creo que Matías ha demostrado en este tiempo gran capacidad y compromiso con un proyecto político y creo que va a poder interpretar ya adelante los objetivos que tiene el gobernador y sobre todo lo que espera el pueblo del Bordo. El gobernador le ha pedido específicamente a Matías que gestione el municipio en base a las prioridades que fijan los propios vecinos del Bordo y en esto Matías tiene la sensibilidad social necesaria para saber leer e interpretar qué es lo que quieren los vecinos del Bordo para poder a partir de allí definir su trabajo en estos meses. Va a seguir paralelamente la investigación judicial, pero por otra parte está la intervención misma, digamos, tener claro qué fue lo que pasó de tantas denuncias que hay de parte de los concejales. Sí, sí, sin duda, a ver, la investigación judicial, eso lógicamente sigue por su camino, ya están interveniendo los fiscales y tendrán que intervenir también y avanzar en el proceso judicial y lo que va a hacer Matías, que es también lo que he conversado con el gobernador, hace una auditoría de corte para tener justamente un panorama completo de cuáles son las finanzas del municipio y de esa manera también poder avanzar hacia adelante la definición. Creo que siempre es importante tener un panorama y un corte en cada cambio de gestión para poder definir y saber cuál es la situación real del municipio.